¿Este querés explicarme cuál es el significado de la palabra forado acá? Bueno, según el diccionario, persona que por su dignidad, rango o profesión goza de algún fuero o privilegio en materia de jurisdicción. Bueno, en todos los países hubo cuatro, cinco... Ya, pero es que en España son 18.000. Acá está. No le busques más la púa al trompo. La rompiste. La rompiste. ¿El siguiente? Sí, soy yo. Eh, oiga, perdón, si no le importa. Yo tenía la vez. Sí, la vez la tenía usted, pero es que yo soy aforado. Pase, por favor, pase. ¿De verdad es usted aforado? Desde el 86. Del 86. Qué buena cosecha. ¡Lo sabía! Poniéndome los cuernos en mi propia cama y con otro hombre. Cuidado, no se confunda, que soy aforado. Válgame el señor. Pero cariño, me lo he dicho antes. ¿Pero tú sabes lo que yo voy a fardar en el bar cuando le diga a mis amigos que mi mujer me está poniendo los cuernos con un aforado? ¿Podemos hacernos un selfie, por favor? Mi suerte es infinita, ¿eh? Desde luego, cuando estás en racha, estás en racha. Buenos días, caballero. Hola, buenos días. ¿No se ha dado cuenta que esta plaza está reservada para mínimos válidos? ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. No, pues si se ha dado cuenta, si no le importa, quítenme el coche. No, 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 no. No. No, 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 no. No. Me están esperando. Me están esperando. ¿Eh? Sí. Sí. Vamos a ver, ¿quién se ha pensado usted que es? Por favor, yo soy aforado. Aforado me siento seguro, aforado no dudo, aforado podré prosperar, aforado no paso estrechetes, aforado los jueces, no me podrán procesar. Aforados no vamos a prisión, aforados no vamos, no vamos a prisión. Escuche usted, qué tonto tengo que haber estado para no darme cuenta que es usted un aforado y usted respira. Vájame Dios, hágase un selfie conmigo, por favor. Vaya usted tranquilo que yo le cuido el coche por si se lo rayan. Gracias. Oye, 44, 44, no te lo vas a creer, pero acabo de ver un aforado y respira como las personas normales. Que sí, que sí, hace así. Y luego así, por ese orden. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no. Mañana. Un coche de anís, con algodón. Oh, si se puso.